Motivo de mi pesar Para poder alcanzar lo que antes había perdido Motivo de mi pesar Eres cuando tú no estás Y sin embargo mi pecho se encuentra muy complacido Gracias a ti han renacido Esas ansias de luchar Para poder alcanzar lo que antes había perdido Eres mujer sin igual Te adoro por lo sencillo Y por tu dulce mirar Admito que me has querido Dulce muchacha Tú eres mi reina y yo tu humilde mendigo Yo por favor lo único que te pido Me tengas fe que la mía está contigo Dulce muchacha Tú eres mi reina y yo tu humilde mendigo Yo por favor lo único que te pido Me tengas fe que la mía está contigo Llora Lali Tobán Esto es amor mi compadre Los Morochos Tiguero ¡Vamos! 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 Al cabo de poco tiempo Nos miraremos sonriendo Y yo te estaré diciendo Si es noble ese sentimiento Sublimemente y sufriendo por ese amor especial No dejo de recordar que te posaste en mi pecho Y moriría del pesar Si tu amor lo borra el tiempo Dulce muchacha Esa que ocupa gran parte de mi recuerdo Te llevo aquí metida en mi pensamiento Quiereme y espera pronto regreso Dulce muchacha Esa que ocupa gran parte de mi recuerdo Te llevo aquí metida en mi pensamiento Quiereme y espera pronto regreso Gracias por ver el video